Hay un solo corazón que te ha de querer más Encuentre o no razón Hay para quererte a ti Un solo corazón Y yo lo tengo aquí Muchos siglos de dolor Y mucho que penar Me amenazan a él Y es que me amenazas tú Con lo que él me da Tu vida y tu querer Hay un solo corazón Que haría el sacrificio por ti Si tú le dieras un minuto de amor Lo dejarías tan feliz Un minuto de tu amor Yo sé que mi canción Te lo puede robar Un minuto de tu amor Con siglos de dolor Te lo puedo pagar No hay un solo corazón Que te ha de querer más Encuentre o no razón Hay para quererte a ti Un solo corazón Y yo lo tengo aquí Muchos siglos de dolor Y muchos que penar Me amenazan a él Y es que me amenazas tú Con no quererme dar Tu vida y tu querer Hay un solo corazón Hay un solo corazón Que llegaría al sacrificio por ti Si tú le dieras un minuto de amor Lo dejarías tan feliz Un minuto de tu amor Yo sé que mi canción Te lo puede robar Un minuto de tu amor Con siglos de dolor Te lo puedo pagar Un minuto De tu amor De tu amor De tu amor Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh